Play Music, nuestra pasión, crear momentos únicos. Comenzamos el bloque hablando de educación porque podrían subir las cuotas de algunos colegios en la ciudad. Al iniciar el segundo semestre, padres y madres vuelven a ajustar sus bolsillos para abonar la suba de las cuotas del colegio de los chicos. El incremento está previsto entre un 10 y un 44% dependiendo de la institución educativa. Los aumentos permitirán costear una mejora salarial de los docentes. Si bien muchos establecimientos reciben un subsidio estatal, este aporte no es actualizado desde hace 10 años. Estamos hablando de un incremento que en realidad es la recomposición salarial que se ha venido dando entre los meses de febrero y el actual. Lo que pasa es que algunos colegios han tomado el incremento total y lo han prorrateado según el decreto durante todas las cuotas del año. Y otros colegios han venido acompañando, pero como se ha dado al comienzo en febrero, después hubo otro en abril, en mayo, ahora en junio. Entonces, no lo han hecho en los meses anteriores, porque si no tenías que estar aumentando la cuota todos los meses un poquito. Y han recompuesto, en parte, que no es gran cosa, oscila entre un 10%, un poco más, por el primer decreto. Esto es importante dejarlo en claro, porque estos incrementos que se han notificado ahora, corresponden a esos meses. Ahora, también ha habido colegios que han tenido que modificar en este incremento...